El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, acompañado del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga, y el director nacional de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, realizó una intensa gira de trabajo por regiones de Michoacán. En sendos eventos, que comenzaron en la comunidad de Cherán, el responsable de la política interna del país tomó protesta en Uruapan a los comités de desarrollo social en el estado e inauguró una lechería que da inicio a la apertura de 50 más que atenderán a un universo de 86 mil beneficiarios del programa de abasto social de leche Liconza. Ha instruido al presidente que se duplique el padrón de Liconza para toda la meseta Uripecha, para toda Tierra Caliente y para la costa. Va a haber 50 nuevas lecherías. Ahora vamos a pasar a una de ellas. 50 nuevas en este mismo año. Y el padrón entonces será de más de 86 mil beneficiarios de toda esta región que acabo de anunciar con las nuevas lecherías que Tor Pablo ya lo ha coordinado y que ya se verán los beneficios, particularmente para las familias que más lo necesitan. Osorio Chong ponderó el hecho de que esta dependencia federal compre la leche a productores nacionales, específicamente en Michoacán, para apoyar las economías locales y además duplique el padrón de beneficiarios de Liconza, que es muy buena leche, en este estado azotado por la pobreza y la delincuencia. No venimos a que nos agradezcan estas acciones, expuso el secretario de Gobernación. Es nuestra obligación atenderlos porque es una instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, puntualizó. Y que al tener esta leche de aquí, que es muy buena leche, además deben de estar sabiendo que esta tienda de Liconza del gobierno de la República está comprando su leche a productores del propio estado de Michoacán. Y que entonces hay una cadena en la que unos ayudamos a otros y a otros y a otros y se van generando condiciones mejores de vida. Y que es con el esfuerzo y con la unidad de todos. Que sabemos que las necesidades ahí están y que hay que atenderlas, pero hay que atenderlas en la unidad, en el esfuerzo cotidiano. Por eso aquí venimos juntos con el gobernador a decirle todo el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto. Aquí está Héctor Pablo para darles de frente, ver dónde están las necesidades y abrir esta y otras De su lado, el director nacional de Liconza, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva anunció que aumentarán de 27 a 33 lecherías solo en Uruapan, para atender a 33.000 beneficiarios en este municipio. Con edición de Erick García, reportó Claudio Ortega.